Alejandro, y ustedes que nos están viendo, tenemos un llamado de teléfono. Son las 15 y 25. Buenas tardes. Ani, ¿cómo está? Hola, Segi. Muy buenas tardes. Hola. ¿Sí, me escucha? ¿Me escucha? Nosotros la escuchamos perfectamente bien. ¿Y usted a nosotros? Sí, bien también. Bien. Hola. Hola. Hola, hola. Ya, que estoy un poquito nerviosa. Tranquila. Ya, está en su casa, respire, converse todo lo que nos tenga que decir. ¿En qué la podemos ayudar? Ya, lo que pasa es que yo mandé mi historia y ahora la voy a contar. Ya. Por favor. Ya. Mi mamá falleció cuando yo tenía nueve años. Y tenía una hermanita de cuatro años, a la cual tuve que cuidar, proteger. Mi papá quedó solito con nosotros tres. Y yo siento que, debido a todo eso, igual me ha dado un poquito de pena. Respira profundo. Sí, me ha costado mucho superar esa pena. Lo he hecho mucha falta. ¿Qué es lo que te da pena, Ani, ahora, acordarte de que tu mamá falleció? Que tuviste que hacerte responsable a tan temprana edad de tu hermanita. Bueno, en el fondo, todo. Porque igual mi hermana salió adelante y igual. Pero siento que me hizo mucha falta. ¿La mamá? Sí, sí, mi mamá. Sí. Y que nunca lo podía superar. Hasta el día. He buscado el cariño de personas adultas. Y siempre se me han ido de mi suegra, de una amiga. Y me ha costado mucho encontrar ese cariño de mamá. ¿Tú tienes hijos? Sí, dos. ¿Tienes alguna niñita? ¿Una hija, mujer? Sí, tengo una hija de 30 años. De 30 años. Y alguna vez tú, en esta pérdida de la mamá, a tan temprana edad que te quedaste sin mamá, más que haberte hecho cargo de tu hermana, ¿buscaste ayuda? Porque hay un tema que queríamos hablar hoy día y tocar, que han pasado como 40 años, ¿verdad? De que perdiste a tu mamá. Entonces, uno podría decir que hay una cosa como más patológica, pero para no llevarlo a ese escenario, tú eres el reflejo de cuando uno dice, tu niña interna está completamente herida porque hay un abandono, que no fue abandono, sino que como se muere tu mamá, fallece, tú te quedas. Entonces, esto es el ejemplo real que ustedes están escuchando cuando hay una persona adulta y que en el fondo la persona que está llamando por teléfono, ahora tú, Ani, no eres tú la persona adulta, es tu niña, es la que está llorando. Sí. Linda. Entonces, nosotros te vamos a ayudar, pero mira, escúchame, en este minuto te da pena porque tu niña es la que está nuevamente siempre frente a situaciones adversas. Cuando tiene que ver lo afectivo, aparece esa niñita que está herida y que se siente abandonada. ¿Nunca te trataste ese abandono con terapias, con ayuda de psicólogo, psiquiatra? No. No, nunca. ¿Quieres decirle algo, Ani, por favor? Anita, ¿cómo estás? Bien, un poco nerviosa. Quiero hablarle a tu niña interior. ¿Cómo te decían cuando chiquita? Anita. Anita. Anita, quiero hablarle a tu niña de nueve años. Ya. Primero darte un tremendo abrazo aquí a la distancia, un abrazo de luz. ¿Qué es un abrazo de luz? Que juntemos nuestro corazón con el hombro izquierdo, con hombro izquierdo. Ese es el abrazo de luz y no puede durar menos de diez segundos. Así que te envío un abrazo de luz a partir de este segundo para ti. Quiero decirte también que tuviste adultos resilientes. A tu lado me dices que tuviste a tu papá, que estuvo ahí contigo, que fue papá y mamá. Ah, ¿cómo se llama o se llamaba tu papá? Mi papá se llama Julio. Julio. Grande, ¿verdad? Grande, Julio. Se quedó con ustedes, ¿cierto? Sí. Y él fue tu tutor de resiliencia. ¿Sabes tú lo que es la resiliencia, Anita, linda? No. Es la capacidad que tenemos todos para rehacernos ante las dificultades. Creo que llegó el momento y día, ya este día que tenemos mágico, de conectar precisamente con tu niña mágica que todo lo puede, que todo lo transmuta, que es capaz de transformarlo todo y alcanzar aquellas metas que parecen imposibles de alcanzar. Tú, Anita, ya lo has logrado. No solamente has salido adelante, has sido madre, ya gracias al apoyo de tu padre. Y seguramente algún abuelo, alguna abuela por ahí. A ver, cuéntame un poquito. Cuéntanos. Sí, sí. Tuve mi abuelita por parte de mi mamá, que fue un amor. Estuvo siempre conmigo, mis tías igual. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuelita Julia. Oye, fue como tu mamá la Julia. Sí. ¿La Julita? Sí, fue mi segunda mamá, sí. Entonces, tremendo, tremendo espacio que llenó ella en cada cosa que ella te preparó, ¿cierto? En cada momento, cada vez que te acogió cuando te dijo que te amaba. Guarda y atesora esos momentos de felicidad que son los que te van a ayudar a sanar esa herida de la infancia. ¿Ya? Anita, así que desde el Alejandrito, chiquitito, te saludo. Anita, en un abrazo, ya en un lugar de juego, en una plaza. ¿Juguemos hoy a sanar? Bueno. Ani. Sí. Me quiero sumar a lo que ha dicho Alexandra y, por supuesto, Alejandro. Lo primero, quizás, que hay que enfocarse en todo el amor que sí recibiste por parte de tu abuela, por parte de tu padre, y desenfocarte de esa pérdida que, obviamente, ya fue hace mucho tiempo, la cual, obviamente, hay que trabajarla y hay que transmutar con lo que te está diciendo Alejandro, con lo que te va a decir Alexandra, con lo que te estoy informando yo. Y, de verdad, hay una cosa... Casualidades no existen con el llamado. Tú dices que perdiste a tu madre con nueve años, no la perdiste, ella se fue, mi padre se fue cuando yo tenía ocho años. Hay una cosa que se llama tomar conciencia de la situación y, muchas veces, por no decirte siempre, todo es perfecto. Todo es perfecto, porque eso te va a obligar, lo quieras o no, a tú desarrollar tu propia madre interna y tu propio padre interno. Porque esto es lo que nos conforma el ser. No sé cómo transmitírtelo de verdad. O sea, es como... Si tú eres consciente de que tú eres un ser completo, está claro que requerimos un padre y una madre. Pero cuando se producen estas pérdidas, es una prueba de fuego que te están colocando para que tú tomes esa fuerza interna y te transformes en tu propia madre. Una madre que cobija, que da amor, que protege, que da alimento. Y un padre, un padre que es un guía, un director, un maestro, quien te dice, ves por aquí, ves por allá, si te caes, yo te voy a recoger. Eso es en lo que nos tenemos que transformar, la Alexandra, Alejandro, yo y cada ser de este planeta Tierra. Gracias por tu palabra. Anita, te queremos contar algo. Como este es un programa que entregamos con tensión y mucho amor y, sobre todo, en casos como el tuyo, tenemos a Julia de La Floría al teléfono. Hola, Julia, que te quiere decir algo importante. Hola, Julita, ¿cómo estás? Tienes que son lindos, preciosos. Gracias. Adoro. Muchas gracias, Julita. Amor. ¿Qué le quieres decir a Anita? Mira, yo le quiero decir a Anita que desde ya la empiezo a querer. Gracias. Y que estoy dispuesta a ayudarla, que me venga a ver a mi casa. Y yo le doy todas las recetas que yo tengo. ¡Qué lindo! Totalmente de Dios. Ah, espirituales. Muy lindas. Gracias. Mira, yo he tenido altos problemas mías, muchos problemas, y he salido solita. Sabes tú que yo te puedo ayudar. Te puedo enseñar muchas cosas. Te puedo hacer tu mamita. ¿Ah? Tu mamita. Y te quiero abrazar, Dios mío, por favor. Gracias. Chao. Gracias. Te quiero abrazar, te quiero querer mucho. Ven a verme, pide la dirección, pide el teléfono. Bueno. Ven a verme. Mira, yo te puedo enseñar tantas cosas. Eso yo vendí, fíjate, en un hospital de acá, de La Floría, a hacer remedio, fíjate, hace remedio de hierba, muchas cosas. Qué bonitas. Bueno, bueno. Y te puedo enseñar también para que ayudemos a los demás, ¿ya? Bueno, bueno. Y para que tú vuelvas a vivir, pero en forma plena, así como yo estoy viviendo. Mi amor, yo tengo 77 años. Soy vieja. Una Lola, una Lola. Es cierto, joven. ¿Por qué? Porque hay que mirar la vida. La vida es tan linda, tan linda. Y yo me gozo cuando veo este par de personas aquí en la tele. Esta niñita, este niñito que lo estoy viendo aquí. Ahora el doctor también. Me gozo con ellos porque, mira, nos dan, ellos quieren darnos lo mejor. Nos dan tantas cosas, mira, nos enseñan a comer, nos enseñan a todos. Y es tan lindo que programas como estos no hay, no hay. Pero ellos nos dan una alegría, nos dan, mira, energía, nos dan todo, 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 todo. Todo lo que Dios nos dio en la naturaleza, ¿ya? Sí, son nuestros perros de luz. Yo quiero compartir todo lo que yo he hecho para que tú seas feliz. Quiero verte feliz, mi amor. No quiero ver a nadie, a nadie, tal. Miren, nosotros, esta es la magia del vivo y del directo, ¿ya? A las 15 y 35 nos están viendo cuando éramos jovencitos. A la Alejandra, a la Alejandro y a mí. Suba la siguiente. O sea, no, 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 no me enfocan para que esté hablando. Aquí nos tienen a nosotros de chiquititos. Estamos iguales, ¿eh? Todos hemos sido niños y todos acarreamos unas heridas u otras. Gracias. Y esa es la maravilla de la vida porque de verdad todo es magia, todo es magia. Y así uno toma esa conciencia se va a dar cuenta de que es magia y esa felicidad se puede transmitir enormemente. Y fíjense lo que ha pasado hoy. Una persona llama por teléfono, se hace amiga de otra. Maravilloso. Estos son los momentos mágicos. Y no es primera vez. Mágicos. Y no es primera vez. Es verdad. Ya ha ocurrido varias veces, Abexandra. Es verdad. Sí. ¿Cómo hablaban? ¿Cómo se expresaban? Por interno se van a proporcionar los contactos, ¿sí? Así que no cuelguen porque producción se contactará con ustedes para que se den los teléfonos y se pueden hacer tanto amigas virtuales como de físico. Así al lado, una al lado de la otra. Muchas gracias de verdad de todo corazón. Y les enviamos de todos los niños internos esa magia para todos y cada uno de ustedes. Nuestros niños. Nuestros niños. Les enviamos un tremendo cariño. Maravilloso el momento que nos hicieron pasar. Julita, te quiero felicitar por la buena persona que eres. Mira lo que hiciste con Anita. Le diste cariño, contención. Un abrazo para ambas. Y bueno, es maravilloso lo que pasa en este programa. No es primera vez que pasa Alejandro algo tan lindo como lo diría. Sí, en el niño interior. Mira tú, por favor, las imágenes de nuestra esencia. Ellos son nuestra esencia. Mira, ya hay series baila. Tú estás ahí muy atenta. Y soñábamos estar en esta alguna vez. Yo recuerdo una frase que me dijeron cuando niño. Que tu adulto, ¿cierto? Nunca se avergüence, ¿cierto? Tu niño interno nunca se avergüence y estés feliz del adulto que eres. Entonces yo creo que es súper importante. Hay una película muy interesante para Anita también que se llama Encuentro contigo mismo. No sé si alguna vez la vieron. Un encuentro contigo mismo. Un encuentro contigo mismo. De un señor, un ejecutivo que vivía en una gran casa. Trabajaba en una gran torre en el último piso con vista a Manhattan. ¿Cierto? Y de repente llega a su casa, ¿no? Y de repente llega una pelota y golpea el ventalán de su casa. Y dice, pero ¿cómo es imposible que llegue al ventalán de mi casa? Si, mi patio es tan grande. Y de pronto siente un ruido, un triciclo. Y dice, pero si yo no tengo hijos, no tengo perros. Y de repente se encuentra con un niño de ocho años con una polera rayada. Y se queda mirando. El niño lo queda mirando a él. Él lo queda mirando al niño. Y le dice, bueno, ¿quién eres tú? Parece que somos la misma persona. Le dice, sí, tú eres cuando yo tenía ocho, nueve años. Efectivamente, sí, le dice el niño. El niño le dice, bueno, ¿y dónde está mi esposa? No, no, estoy casado. ¿Y mis hijos? No tengo hijos. ¿Y mi perro tampoco? Bueno, ¿y tú qué haces vestido con corbata si yo quiero ser aviador? Bueno, cuento corto. ¿Cierto? Ellos finalmente establecen un vínculo tan hermoso que el adulto se pone gorra de aviador y va a volar en un avión. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Que este es un buen momento, este programa, este momento, este segundo para establecer un encuentro consigo mismo, un encuentro con uno mismo, desde nuestro niño interno. Yo veo a todos mis pacientes, veo a Sergi, a Alexandra como niños. ¿Cómo te decían a ti, Sergi, cuando es chico? Yo creo que Sergio, Sergito. Sergito, ¿ves? ¿Y a usted? ¿Cómo me decían? ¿Cómo te decían? Rusia. La Rusia. Entonces ya tenemos la Rusia, Sergito y Alejandrito, para desde nuestro niño interno transformar, ¿cierto? Cuando se trabaja en términos terapéuticos es muy importante trabajar desde el niño interior y ver a nuestros pacientes como niños, más allá de la edad, más allá de la postura o de la pose, más allá de la máscara, establecer un vínculo con Anita en este caso y con Julita, ¿no? Que nos llamó la teoría, que lo encontré notable, que tiene las recetas que no le pudo dar la mamá, se lo va a dar a Julita. Espirituales, claro. ¿Qué le parece? Un cariño a la contería. Recetas espirituales, maravillosas. Maravilloso. Contención. Contención, es muy importante.